Desde Estudio Internacional, nuevamente, y Nava Producciones, desde Gualaquiza, para todo el mundo, eso, somos Ismael, Elías, Los Líderes Amazónicos, en tu corazón. ¡Uy, saludo! Allá en Pueblo Suar, Comarante del Pueblo Team, Enrique Hipiqui, Gonzalo. Allá en Pueblo Suar, Comarante del Pueblo Team, Enrique Hipiqui, Gonzalo. Y esto va para todas las lindas chicas del Ecuador. Así, así, así. Allá en Pueblo Suar, Comarante del Pueblo Team, Enrique Hipiqui. Para Familia, Chami, Gonzalo, Si, Barasta, Barasta. Suelito, los Líderes Amazónicos, en tu corazón. Amé, vieje, puja, pica, ayakajesa, hau, ya me. Llame, amé, cua, capuzam, putus, puhut, necatamé. Amé, vieje, puja, pica, ayakajesa, hau, ya me. Llame, amé, cua, capuzam, putus, puhut, necatamé. ¡Eso! ¡Cómo lo haces, Melito! Desde Inaba Producciones Internacional, en Guaraquiza, Ecuador. Y nos vamos allá en Gorellana, Sucumbius, Napo, Pastaza, Zamora. Para todo el oriente del Ecuador. ¡Cómo lo haces, cómo lo haces! ¡Sí, sí, sí!